¿Qué tal? Espero que se encuentren excelente. Hoy vamos a grabar un nuevo video, el cual va a tratar sobre infusorios. Sé que ya antes habíamos hablado de este tema, y de hecho tengo dos videos de cómo puedes hacer tus propios infusorios. El video se llama Crea tus propios microorganismos. Y realmente he visto que a algunas personas sí les interesó ese video, y es por eso que hoy vamos a hacer un nuevo, en donde, bueno, estos últimos días he estado experimentando un poco más, y me he dado cuenta de que hay una forma, hay una nueva forma, esta forma es incluso más rápida que les he comentado, y es de la siguiente forma. Miren, yo les voy a mostrar por acá. Simplemente tenemos, voy a hacer la prueba en dos, saben que siempre hago diferentes pruebas, entonces vamos a hacerla una, las bases van a ser muy sencillas, y es simplemente lechuga y agua, es todo lo que vas a necesitar. La diferencia es de que en uno vamos a añadir caracoles, y en otro vamos a añadir agua de acuario. Bueno, vamos a proceder a hacer el procedimiento. Bien, entonces vamos a seguir con el procedimiento, y va a ser muy sencillo. Sé que ya estoy pasando directamente a la acción, y es lo que queremos, porque quiero también mostrarles los resultados, en cuanto los pongamos. Entonces, la lechuga, ya saben, no tiene que ser más, no tiene que ser directamente lavada, puede incluso ser, sí, sí puede ser lavada, claro que sí, puede ser simplemente lechuga, que la compres del mercado, o que la compres ya, ya, este, embolsada, como tú quieras, simplemente trata de lavarla con agua, si es que entró en contacto con cloro, este, y si está con mucha tierra, pues también trata de lavarla con agua. Solamente cuida de que no tenga contacto con cloro o con jabón, solamente eso, ¿vale? Incluso podrías desinfectarla antes, porque hay de esos tipos de gotitas, las desinfectas, este, incluso eso, este, no daña, pero sí que no, que no, no tenga cloro, ¿vale? Yo, por ejemplo, estas, ya son compradas, la anterior vez hicimos el experimento con lechuga que vino del mercado, nada más la enjuague con agua, este, de garrafón, y listo, ¿vale? Simplemente que no entre en contacto con cloro la lechuga, y ya está. Ok, bueno, bueno, entonces, ya tenemos la lechuga en los dos recipientes, y bueno, esta, esta de aquí, es agua, normalmente es agua de garrafón, agua que puedes beber, te la puedes beber, entonces vamos a añadirla. No estoy diciendo nada del otro mundo, es simplemente voy a, voy a añadir esto así. Ok. Bueno, entonces, ya, ya tenemos lleno estos dos recipientes, vean, es el sencillo, el procedimiento es muy sencillo, y ahora toca hacer dos cosas. Tienen la misma base, lechuga y agua natural, es la misma base, pero vamos a añadir dos cosas diferentes, ¿vale? Aquí vamos a añadir caracoles planorbis, y aquí vamos a añadir agua de acuario. Bueno, amigos, tengo aquí ya los caracoles, estos son planorbis, los acabo de sacar del acuario, en donde estos mismos los vamos a dejar por aquí, porque estos van a ir por acá, ¿vale? Pero, como les digo, va a ser dos diferentes bases, porque la otra va a tener agua de acuario, es lo que necesitamos, agua de un acuario. Bueno, entonces, vamos a añadir, vamos a tomar un poquito de agua de este acuario, no hace falta mucha tampoco, luego de esto, la vamos a llevar a, por aquí, y listo. Entonces, por aquí va a estar agua más caracoles, y agua más agua de acuario. Obviamente que las dos tienen lechuga. Les digo, es agua natural, y lechuga, es la base. Vale, entonces, a esta le añadimos agua de acuario. ¿Por qué el agua de acuario? Bueno, el agua de acuario, resulta que es propicia, o propicia la creación de estos rotíferos, pequeños microorganismos, les muestro algunas imágenes, los cuales, pues, gracias a todo, esta huella está madura, por así decirlo, tiene bacterias y demás, pues, es una, es una, es un agua, que ya tiene los, los oligoelementos, la maduración necesaria, para crear estos microorganismos, ¿vale? Entonces, la segunda, va a ser con caracoles planorbis, aquí son dos, son pequeñitos, y de color negro, pueden utilizar, rojos, pero yo utilizaré los negros, en este caso, vale, ahí van, y ya está, esto es agua natural, más caracoles, y ya está, ¿por qué los caracoles? Bueno, los caracoles, sencillamente los vamos a utilizar, porque, he visto que, sus heces, no los mismos caracoles, sino, las heces que proporcionan, o que desechan, tienden a crear, microorganismos, ¿vale? rotíferos, y esto ya se los había mostrado, en el anterior video, es, no sé si se los dejo recomendados, pero, ese video, yo les mostré, yo les dije, que, en los mismos caracoles, que los teníamos, por aquella cubeta, blanca, esos mismos caracoles, tienden a, yo les alumbraba, con la luz, y se veían, repletos de rotíferos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí, con caracoles, porque necesitamos, directamente, sus desechos, o sea, cuando ellos hagan sus desechos, necesitamos eso, que esté en el agua, y aquí nada más, agua de acuario, más agua, ¿vale? Y si me lo preguntan, la que creo que va a tener, mucho más éxito, y va a ser, el procedimiento aceleradísimo, es, en esta, con caracoles, ¿por qué? Porque ya lo he visto, ya lo he vivido, y listo. Entonces, vamos a ver, qué pasa en algunos días, hoy mismo es, estamos a, 16, 16 de marzo, de febrero, perdón, hoy es martes, y vamos a ver, qué pasa. Bien, entonces, por aquí tenemos, a los dos recipientes, los cuales, pues ya les digo, que uno fue la combinación, de agua de, agua potable, para beber, agua que tomas, más caracoles, y bueno, podemos ver, que es turbia, es, todavía sigue turbia, y por aquí, tenemos el agua, el agua, de acuario, más agua natural, obviamente, que las dos tenían lechuga, y bueno, a ver, yo sé que aposté, porque iban a, salir más aquí, o, más rápido, iba a ser su proceso, pero no amigos, eh, me he equivocado, porque, en realidad, de hecho, les comento esto, los, los rotíferos, como tal, limpian, son filtradores del agua, por lo tanto, hacen que el agua, se vea más clara, entonces, esto implica que, que obviamente, que, ya desde, a primera vista, se ve, cuál es más clara, no, y así es, es el agua, esta combinación, de agua, más agua de acuario, y para que no se queden, con la duda, vamos a verlos, aquí mismo, pero antes, les quiero recomendar, algunos videos, ya que, son, son muy, muy dinámicos, y además, de que, ahí, los pueden ver, más a detalle, vale, son como dos, si los dejo recomendados, para que los puedan ver, pero ya podemos verlos aquí, en su movimiento, y si te quedas, ya un poquito más, vamos a comentar, ya para finalizar, en unos días, vamos a ver, cuál es, una gran cantidad, ahí de infusorio, de verdad, son todos esos, que se están moviendo, todas esas, partículas, pequeñitas, que se ven moviéndose, son esas, y bueno, pues, aquí no hay, verdad, aquí no hay, aquí no hay movimiento, ni nada, pero ya les digo, que ya en unos, en unos días, vamos a visualizar, qué pasa con esta, que de hecho, no, no, no fue lo que yo esperaba, más bien, salió en el agua, de acuario, más agua, y vamos a ver, la razón, de por qué, aquí, salieron, y en esta parte no, en sí amigos, estos, estos infusorios, son clave, para sacar adelante, las crías de, ya les digo, que nacen de huevo, solamente tuvo que pasar un día, para que pueda haber resultados, para que hubiera noticias, y bueno, hasta ahora, a pesar de que, aún sigue turbia, esta combinación, pues, ya hay presencia, de infusorios, pero, miren lo que traje, por acá, un poco de lechuga, ya que, por aquí, podemos ver que ya, ya se fue el fondo, vale, entonces, ya no hay lechuga, así que, bueno, voy a tener que agregar, un poquito más de lechuga, y aquí ya, empiezo a revelar, un poquito de, cómo es el, mantenimiento, y es simplemente, ir añadiendo más agua, agua obviamente, que desclorada, que no tenga cloro, de preferencia de garrafón, y lechuga, para que si se evapora el agua, pues, vaya reponiendo, hasta que se evapore, entonces, ahí vamos a poner, la lechuga, listo, y bueno, les decía, aquí ya hay, infusorios, aquí mismo, ayer que los checamos, no había, y por aquí, ahora, hay mucho más infusorios, y de una vez, se los muestro, bueno, y, es simplemente, un día, un día, y hay infusorios, bueno, por aquí, hay gran cantidad, de infusorios, gran cantidad, de infusorios, gran, gran, gran cantidad, y va a seguir creciendo, si le damos el mantenimiento, de ir poniendo más lechuga, cuando se acabe, y, pues, cuando se baje el agua, pues, añadir un poquito más de, de agua sin cloro, agua para beber, en este caso, ahí están, que tal, muy interesante, infusorios, y bueno, ahora, quiero que se fijen aquí, en esta, en esta parte, ya que, por aquí, también ya hay infusorios, ya hay la presencia de infusorios, que tal, ahí podemos verlos, y bueno, cuál es la diferencia, pues, sin duda, son, en la cantidad, ya que aquí, no hay, tantos infusorios, como es, en el otro caso, pero bueno, entonces, les decía, por aquí ya hay infusorios, enfoca, venga, es algo difícil, enfocar con el flash, y lo que, lo que me sorprende, es de que no, digamos, que a pesar de que yo aposté, otra vez, les vuelvo a mencionar, a pesar de que yo aposté, porque estos, iban a ser los ganadores, pues no, no fue así, ya que, fue en esta parte, vale, entonces, ya nada más, les quería mostrar, ahorita mismo, solamente ha pasado un día, es, hoy es 23, vale, hoy es 23, solo ha pasado un día, es que quiero ubicarlos, para que ustedes puedan verlos bien, ah, miren ahí, por ahí podemos verla, bien, ahí se pueden observar, y como ya mencionamos, la cantidad es mucho menor, pero, ya existe la presencia, así que bueno, vamos a seguir con la continuación, ya el día de mañana, o en unos días, o en unos días, o en unos días, bien amigos, ya es 25 de febrero, febrero, y, ya han pasado nueve días, nueve días, desde que iniciamos este cultivo, porque, iniciamos el 16 de febrero, febrero, y entonces, el resultado, ya los nueve días, en los dos, ya tenemos, en los dos, pues el resultado, habíamos visto, que en este, de caracoles, todavía no había nada, pero, miren, hoy ya 25, todos estos infusorios, presentes, ya, ya podemos visualizarlos, y, vemos que se mueven, para arriba, para abajo, y de ahí erradica, o de ahí viene, porque los utilizamos, ya que, estos infusorios, se utilizan en alevines, que nacen de huevo, ovíparos, se llaman, ovíparos, los que nacen de huevo, se llaman ovíparos, y hay otros, que nos nacen de huevo, que se llaman, vivíparos, estoy hablando de peces, vale, los ovíparos, nacen de huevo, y los vivíparos, nacen vivos, o sea, el huevo, se desarrolla, dentro de la madre, y ya que nace, pues si, nace vivo, nace ya desarrollado, ya listo para comer, y eso podríamos decir, que los vivíparos, son por ejemplo, guppies, mollies, platys, colas de espada, todos ellos, pueden buscar en internet, quienes son, vivíparos, que ya nacen, vivos, pues, a ellos, si les podemos dar, ya más alimento, como por ejemplo, más bien, podríamos darle, cualquier, cualquier alimento, estoy hablando de, por ejemplo, podríamos darle, escamas trituradas, obviamente, que el alimento, debería de ser, triturado, ¿no? porque son alvines, podríamos darle, eso, pero triturado, y se lo van a comer, incluso, si es comida viva, pues todavía, se lo van a comer más, pero, si, podríamos darle comida, que no esté viva, y esta es la diferencia, a los alivines, que si, digamos, nacen, y nacen de huevo, en este caso, ovíparos, por ejemplo, los betas, los cíclidos, iraterinas, guberneri, cebras, todos ellos, van a nacer de huevo, primero, y de ahí, pues ya, se desarrolla el huevo, y ahora sí, eclosiona, y tiene al alevín, la característica, del alevín, que nace de huevo, es de que tiene, un saco vitelino, el cual lo consume, a los tres días, o sea, nace, a los tres días, consume su saco vitelino, es este, un pequeño, paréntesis aquí, el saco vitelino, digamos, es esencial, los primeros tres días, y entonces, ahora sí, a partir de esos tres días, ya empiezan a consumir, alimento vivo, porque no podemos darle, por ejemplo, digamos, yo, hace años atrás, crucé a los betas, y los reproduje, y sí, fue exitoso, los alevines nacieron, tres días después, empezaron a buscar alimento, no me lo dijeron, obviamente, pero, ya empiezan a buscar, a los tres días, de nacidos, y pues, al final de cuentas, ustedes que creen, yo le di alimento triturado, yo le di alimento triturado, compré en veterinarias, alimento para peces, súper triturado, y al final murieron, murieron, porque nunca lo comieron, nunca, ni porque les eché, ni porque lo molía, y lo trituraba, y se lo revolvía, nada, murieron, ¿por qué? porque no utilicé infusorios, o algún alimento vivo, como micro gusano, los infusorios, nos dan la oportunidad, de que, esos primeros, y ahora sí, que empiezan a buscar, alimento, nos dan la oportunidad, de que, al estar en movimiento, los gup, gupis, no, los alevines, pues miren, simplemente van a verlo, van a despertar, el instinto de casa, y se los van a comer, ¿si? ¿cuánto, cuánto van a comer? pues, depende, de cuánto tú le pongas, ya que, si son muchos, deberías de, por eso preparar, mínimamente, si, unos 3 litros, de agua, con infusorios, para que les estés dando, por ejemplo, por cada 30 alevines, necesitarán, una, una jeringa, de 20 mililitros, dos veces al día, por cada 30 alevines, vale, incluso más, si tú ves que es más, más, pero si les digo que, necesitan eso, ¿eh? Entonces, la diferencia entre vivíparos, y ovíparos, es que los ovíparos, nacen en huevo, y que sus alevines, necesitan comida viva, sí o sí, porque si no, se mueren, de que no, de que no, despiertan su instinto de caza, ¿cuánto van, cuánto tiempo van a consumir estos infusorios? tres semanas, tres semanas, cuatro, y ya a partir de las tres semanas, se lo puedes combinar, con micro gusano de la avena, anguililla, o algún tipo de alimento vivo, de preferencia, incluso, un poco de, y ahora sí, alimento triturado, pero ya te digo que, los primeros meses, no funciona muy bien, entonces, y menos en las primeras, tres semanas, que les estoy diciendo que, consumen infusorios, o alimento vivo, exclusivamente, porque despierta el instinto de caza, y bien, sin más rollo, ya los nueve días, tenemos estos infusorios, y de hecho, lo estoy creando, por ese detalle, por esta situación, que ya voy a, iniciar a reproducir, unos vetas, una parjita de vetas, y necesito pues, de estos infusorios, para esos alevines, por si acaso, por si lo quieres ver, pues ya, ya comenté de más, videos, y ahí puedes verlo, pero te digo que, yo logré conseguir estos infusorios, y logré reproducir, ahora sí mis vetas, y tuve un resultado, excelente, los vetas, pues, los alevines, se desarrollaron, y listo, bien, y aquí tenemos, una jeringa con infusorios, tomé una muestra, de los cultivos, que acabamos de ver, y ahí podemos ver, todos esos infusorios, el movimiento, todo, muy interesante, pequeñas, como polvo, que se ve ahí, muy, muy, muy interesante, entonces, por acá, voy a iniciar, un cultivo más grande, de cuatro, en este caso, son cuatro kilogramos, y pues, el agua también, por cada litro de agua, es un kilogramo, así que son cuatro litros de agua, menos, porque no está llena, lo voy a añadir, en esta cubeta, porque, pues, como les digo, podemos añadir, si iniciamos un cultivo, pues, la lechuga, el agua sin cloro, y ya sea agua de acuario, o caracoles, pero yo ya tengo iniciadas, esas, estas cepas, así que ya nada más, le paso un poquito, y obviamente que esto va a dar resultados, más rápidos, y bueno amigos, ya para finalizar, estos infusorios, se, se cambian, ya que tú ves que van bajando el agua, o se comen la lechuga, pues añades o más lechuga, o más agua, o las dos, depende de tu casa, eso ha sido todo, gracias por visualizarnos, nos vemos en la próxima, ya pronto hablaremos más sobre estos de los alevines, en próximos videos, pero ya les digo, yo logré, gracias a estos infusorios, logré sacar adelante las crías, de beton, y también estas cebras, porque las cebras también nacen de huevo, son ovíparas, genial, nos vemos, ¡Felicidades! Gracias por ver el video